Hola, buenas tardes, bienvenidos a Castilla-La Mancha en vivo. Es miércoles 21 de julio y hoy el calor nos da un pequeño respiro, así que con todas las precauciones, con sombrero y agua en mano, hemos mandado a nuestra compañera Rodelinda al campo para ver qué tal va la recogida de la berenjena. Rodelinda, cuéntanos cómo está este año la cosecha. Pues este año, Patricia, la cosecha no se está dando mal, de momento, aunque eso sí, hemos sufrido un retraso, eso provocado por las lluvias que tuvimos antes de primavera, no sé si lo recordáis, seguro que sí, porque estuvimos metidos en todas las inundaciones que hubo. Pues bien, esas lluvias hicieron que se retrasara la plantación de la berenjena tres semanas y, por lo tanto, hemos tenido que recoger la berenjena tres semanas después. Para que os hagáis una idea, Julián, berenjeno de toda la vida, a estas alturas ya hubiera hecho como cinco o seis cortadas, pero todavía solo has hecho dos. Sí, porque claro, como hemos ido con retraso, pues el retraso que hemos acumulado, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué es eso de las cortadas? Porque no todos los frutos se pueden recoger más de una vez en todo el verano. Pues este fruto es de muchas cortas, se le dan un término medio de 15 o 20 cortas al año, según el tiempo, porque estos no los mueven a la calor. Patricia, depende de la calor y fíjate, la flor, que es preciosa, ya tiene el color de la berenjena, tarda como unos cuatro o cinco días y hace buen tiempo en echar el fruto o incluso más, porque si mañana llueve, por ejemplo, hay que esperar más días hasta que el fruto salga. Claro, hay que esperarla entre tres y cinco centímetros, que es lo que necesita la fábrica, cuando esté en su tamaño, pues es óptimo. Pero bueno, no hay que sufrir tanto, Patricia, porque, como decimos, es el único incidente que se ha podido registrar este año para los agricultores, ese retraso. Pero seguiremos teniendo la berenjena de Almagro, la que nos gusta. Eso sí, una buena noticia, hay una previsión de que este año se puede coger como el 10% más de la producción y es que cada vez más agricultores se dedican a cultivar este fruto que es tan querido en nuestra tierra. Aunque eso sí, aunque tengamos más berenjenas y con el mismo sabor de siempre, Patricia, dentro de poco la expresión de que me voy a meter en un berenjenal o que te vas a meter en un berenjenal carecerá de importancia, Patricia. Yo no sé si te imaginas por qué. Pues no. ¿Sabes a qué se debe esta expresión? Dime a ver, porque yo tenía entendido que tenían espinas o no, pinchos. ¿Será por eso? No. Mira, te lo voy a enseñar de primera mano. Bueno, esta berenjena de aquí puede tener como unos 20 pinchos, más o menos, pero como te digo, va a carecer de sentido porque gracias al centro de investigación Chaparrillo, aquí tenemos a un representante, a Francisco, también a la Universidad Politécnica de Valencia, que están todos juntos investigando y, como no, a la denominación de origen de berenjena porque están haciendo que todas las berenjenas tengan casi ninguna espina. Años y años de investigación que este año están dando sus primeros frutos. Sí, bueno, estamos en un punto intermedio. De momento, pues sabemos la altísima calidad que tiene la berenjena de almagro, sabemos definir qué es berenjena de almagro, pero tiene este punto negativo, la alta espinosidad. Como se aprecia aquí, esta berenjena tiene ya mucho menos contenido en espinas, pero todavía tiene algunos a lo largo del fruto. ¿Qué beneficios habrá para los clientes, para los que los consumimos, los consumidores y, sobre todo, para los agricultores? Sí, para los agricultores que posiblemente les puedan pagar un poquito más, porque las fábricas tendrán menos gasto al evitarse mano de obra de tener que limpiar todos estos frutos. Y, sobre todo, que se prestigiará más el producto, porque si hay algún error de limpiado, a la hora de consumir este producto, el encontrarse con espinas, pues desprestigia bastante. Pero, por lo demás, pues la berenjena que nos comemos es la misma. La calidad se mantiene. ¿Quién sabe, Patricia, si el año que viene, cuando volvamos a venir a los campos a contaros, como siempre, que ahí la cosecha no tendré que venir en pantalones largos para no pincharme con las berenjenas? Pero, eso sí, yo si tuviera que soñar, cogería las berenjenas en un buggy. Por ejemplo, Patricia, voy a conseguirle consejo a Patricia, nuestra compañera de Guadalajara, porque ella ha localizado la única empresa de España que fabrica este tipo de vehículos. Voy a ver si puede ser también para recoger la berenjena en el campo. Vamos a verlo.